Entonces, bueno, les recuerdo que esta sesión va a ser grabada y vamos a grabar esta pantalla principal. Vamos a iniciar en un minuto. Perfecto. Muy bien, están listos. Empezamos en un minuto. Por favor, cualquier cosa. ¿Me están escuchando? Estoy hablando. ¿Me escuchas? Estoy hablando. Creo que todo el mundo me está escuchando. ¿Alguien más no me escucha? Ok, perfecto. Ok. Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar, este, CIDWA, espero que puedas escucharnos, tengo que empezar, si tienes más problemas no te preocupes, vamos a, vamos a grabar esto, entonces iniciamos. Bienvenidos, este es el curso de introducción a Python para programadores y analistas de datos, vamos a utilizar una herramienta bastante avanzada llamada Jupyter y en esta ocasión vamos a trabajar con Windows, ustedes en el sitio de Pythonista, en cursos, introducción a Python, descargas, van a encontrar los apuntes interactivos, que es un archivo .zip, como lo ven aquí, lo que tienen que hacer es descargarlo y descomprimirlo. En mi caso, yo lo descomprimí y hay una carpeta que es 01 Python introductorio, en donde van a encontrarse varios archivos. Aquí está el contenido completo del curso. ¿Cómo lo vamos a utilizar Jupyter, que es una herramienta web, que es un pequeño web server, que puede revisar este tipo, que puede parsear este tipo de documentos, los que tienen esta extensión, ipynv, que es contenido que incluye texto y código que se puede ejecutar de manera interactiva. Para yo poder utilizar Jupyter, puedo hacerlo de dos maneras. Jupyter lo pueden ustedes instalar en cualquier distribución de Linux utilizando PIP. Recuerden, vamos a utilizar Python 3, no Python 2. O ustedes pueden descargar Anaconda. Parece que no lo tengo aquí. ¿Qué versión de Anaconda van a ustedes a descargar? Esta que dice Python 3.6. La versión es para Linux, para Windows y para Mac OS. Tengan mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, me habla de una versión a 32 bits. Descarguen la versión a 64 bits, si es posible. Nuevamente, Gilberto, lo único que tienes que hacer es pythonista.mx, diagonal cursos, diagonal introducción a Python, diagonal descargas. Y ahí van a encontrarse con el archivo de Python introductorio. Hay otra manera de acceder. Este contenido también está dentro de las Azure Notebooks. Diagonal, Josech, ese soy yo. En caso de que no tengan tiempo para descargar Anaconda, o no quieran descargarlo, ustedes pueden utilizar esta liga que les estoy colocando en el chat. Ingresar con su cuenta. Clonarla. Declar clon, seleccionar clon, a donde la quieren clonar. Y van a tener el acceso también sin necesidad de instalar. Entonces, hay dos maneras. Descargándolas del sitio de Pythonista, o a través de las Notebooks de Azure, en donde ustedes lo van a tener en la nube. Bueno, vamos a utilizar el método de Anaconda. Una vez que yo instale Anaconda. Voy a tener el Anaconda Navigator, Anaconda Prompt, Anaconda Cloud. Vamos a abrir Anaconda Navigator. Tarda un poco. Este es Anaconda Cloud. Ahí está el Anaconda Navigator. Tarda un poco. No se preocupen. Y vamos a ver que Anaconda contiene varios paquetitos. Tenemos las Notebooks de Jupyter. Una consola de Python. Spider, que es un IDE. Y ustedes pueden instalar también Gloobies, Orange 3 o RStudio. Para análisis de datos. Anaconda es una distribución de Python hecha para análisis de datos y computo científico. Por eso tiene estas herramientas. Lo que nosotros vamos a utilizar va a ser Jupyter. Lo podemos hacer de dos maneras. De la Anaconda Navigator, utilizar Launch o directamente Jupyter Notebook dentro de nuestro menú. Cualquiera de las dos opciones son correctas. Voy a lanzarla desde aquí. En el caso de que ustedes estén trabajando con Linux, lo que tienen que hacer es abrir una terminal y ejecutar Jupyter Espacio Notebook. Y con eso ustedes la levantan. ¿Alguno de ustedes está trabajando con Linux? ¿Alguno de ustedes tuvo problemas con la instalación de Jupyter? Ok, perfecto. Entonces, bueno, cuando yo abro Jupyter. Jupyter Espacio Notebook. Luis. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a tener esto dentro de Windows. Y yo desempaqueté los apuntes dentro de mi escritorio. Lo único que tengo que hacer es ir al subdirectorio. Y aquí ya tenemos nuestras notebooks. ¿Qué es una notebook? Bueno, vamos a hablar un poquito de Jupyter. Jupyter es un entorno interactivo que inicialmente fue hecho, es un entorno interactivo para Python. Pero su nombre es... La JU es por Julia, el lenguaje de programación. Py es por Python. Y R, E-R. Py es por Python. Y R es por el lenguaje R. Inicialmente, Jupyter estaba diseñado para utilizar de manera interactiva, a través de una interfaz web, esos lenguajes de programación enfocados al análisis de datos. Pero actualmente, Jupyter ha crecido tanto que prácticamente cualquier lenguaje interpretado puede ser utilizado a través de esta interfaz interactiva. Estamos hablando de que ustedes pueden utilizar Erlang, Haskell, un poquito de Lisp, inclusive Bash, directamente dentro de esta metáfora de notebook. Vamos a verla. ¿Cómo entramos nosotros? Tenemos aquí nuestros archivos, tenemos subdirectorios. Y vamos a ver el temario. ¿Qué es lo que vamos a ver? Introducción al lenguaje, palabras reservadas y espacios de nombres, expresiones y declaraciones, números, cadenas de caracteres, tipos y operadores, orientación a objetos e introspección. No vamos a programar orientado a objetos. Vamos a hablar únicamente de la orientación a objetos. Vamos a hablar de entrada y salida estándar, bloques, comentarios y condicionales, ciclos, interacciones e interrupciones de ejecución, los objetos de tipo List, de tipo Topol, de tipo Dict, de tipo STR, que son las cadenas de caracteres, conjuntos con Set y Frozen Set. Vamos a hablar de funciones. Vamos a hablar de manera bastante avanzada de funciones. Vamos a hablar de gestión de excepciones, de iteradores y generadores, de completado de elementos, de entrada y salida de archivos, de módulos y paquetes, y gestión de módulos con PIP. La intención con este curso es darles una introducción bastante sólida a Python para que de aquí ustedes puedan trabajar, ya sea como programadores o como analistas de datos, utilizando estas herramientas. Posteriormente, aquí hay dos vertientes que vamos a dar en septiembre. A mediados de septiembre vamos a dar Python orientado a objetos, ahora sí, programación orientada a objetos con Python. Y a finales de mes vamos a dar una de gestión de datos, manejar bases de datos, relacionales, no relacionales, cómo podemos hacer web scrapping, cómo podemos adquirir información a través de las redes sociales, cómo podemos almacenarla y hacer gestión de datos nada más. En octubre vamos a hacer análisis y visualización de datos, pero bueno, estos serán otros cursos a posteriori. Y este es el introductorio. La base de todos estos cursos es este de aquí. Entonces, es muy importante que ustedes estén en este curso, porque de aquí vamos a ir para adelante. Prácticamente ya no voy a hablar más de los temas que se traten aquí. Los apuntes están también en el sitio de Pythonista, están disponibles para ustedes. Las notebooks también son totalmente disponibles. Y el curso está liberado bajo una licencia Creative Commons Vice. Significa que, bueno, sobre todo ustedes que están en las universidades, tienen toda la autorización para copiar y redistribuir el código, para dar cursos con él, para modificarlo y también redistribuirlo, redistribuirlo sin costo alguno, sin ningún tipo de demanda respecto a derechos de autor, con la única condición de que me den la atribución como el autor original del trabajo. Es lo único que les pido. Que digan de dónde vino el trabajo, quién fue el autor original y todo lo demás es totalmente libre para ustedes. Entonces, por favor, róbenme estos apuntes. Por favor, distribuyan el código. Por favor, extiéndanlo. Los apuntes son de ustedes. Y están bajo una licencia en la que es permisible hacer esto. Perdón. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer tema. Es una pequeña introducción. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de Jupyter. Aquí nosotros tenemos archivos en donde podemos crear notebooks, que es esto de aquí. Podemos abrir alguna, podemos copiarlas, renombrarlas, guardarlas o regresar a un punto previo. Podemos imprimir e inclusive descargar en varios formatos la página que estamos viendo. Podemos hacer ediciones de copiar y pegar, de buscar también. También tenemos opciones de vista. Los que han estado en mis webinars habrán visto que hago yo ciertas animaciones basadas en web. Las hago en Jupyter y posteriormente las corro. Es a través de Slideshow. Puedo insertar celdas. Puedo correr las celdas, que esto es muy importante. Y puedo seleccionar, interrumpir o reiniciar un kernel. El kernel es un intérprete del lenguaje que yo estoy utilizando en cuestión, que en este caso es Python 3. Puedo interrumpirlo, reiniciarlo. Reiniciarlo y borrar la salida. Y esto lo vamos a ver más adelante. En caso de que haya algún error o de que esto se cicle, yo puedo detener el kernel y reiniciarlo. Widgets son unos componentes sesionales de los que nos vamos a hablar y hay un poquito de ayuda. ¿Qué tenemos aquí también? Tenemos estos iconitos, en donde yo puedo guardar el trabajo que hice. Puedo añadir una celda debajo de la que tengo. Puedo cortar la celda. Copiar. Pegar. Mover más hacia arriba, hacia abajo. Y aquí esto es importante. Con este botoncito yo puedo correr el código que está en la celda. En caso de que esto se cicle, yo puedo detenerlo. O puedo reiniciar un kernel. Este formato en el que está el texto se conoce como markdown. Cuando ustedes encuentren una celda que diga markdown, como esta de aquí, significa que es texto. Si le dan doble clic, van a ver código. Muy simplificado. De carácter tipográfico. Si ustedes le dan doble clic a esta parte de abajo, van a ver también que tengo HTML. Eso es markdown. Y esto que yo tengo aquí en la parte de abajo es mi celda de código. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo cierro? Close and halt. Y voy a empezar con introducción. Hasta aquí todos están con estos archivos. Ustedes ya tienen acceso a este directorio. Ya tienen acceso a la carpeta y a estos documentos. ¿Hay alguien que no tenga acceso? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es Python? Pues entonces en un lenguaje de programación de alto nivel, interactivo, interpretado. Sí, a ver, te damos unos segundos, sigo. No tienen acceso. Les voy a pasar la liga nuevamente. Aquí están tanto los apuntes, tal como están. Como en descargas. Donde pueden descargar las notebooks. Aquí en apuntes interactivos. Ahorita no se preocupen. Es un curso de dos horas. Esta sesión es introductoria. Entonces tenemos tiempo para que descarguen y vean. Y pueden seguirme a través de la pantalla, a través del streaming. O a través de los apuntes que son estáticos. Todo lo que voy a hablar está aquí. Todo está en el sitio. Entonces no se preocupen. No, no, no se van a quedar atrás. Y además tenemos videos. Todo está ya escrito. Los apuntes son hechos para autodidactas. Y pues están disponibles por completo. Bueno, Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Interactivo interpretado. Creado por Guido Van Rossum en el 91. Estamos hablando de que Python ya tiene 26 años. Es un lenguaje bastante maduro. Y el nombre no está tan relacionado con la viborita. Sino más bien con Monty Python Flying Circus. Que es un programa de comedia británico. Bastante jocoso con el humor británico de por ahí de los años 60. Es de código abierto. Puede correr en muchas plataformas. Y se puede adecuar a diversos paradigmas de programación. Ya sea programación funcional, orientada a objetos. O programación procedimental. Python es extremadamente popular. De hecho, está ganando muchísimo terreno dentro de las academias. Como el primer lenguaje de programación. Esto es muy relevante. Porque en México todavía seguimos un poquito atorados con C y con Java. Que, bueno, no son malos lenguajes. Pero son más difíciles de aprender. La curva de aprendizaje es un poquito más abrupta que programar con Python. Hay muchos proyectos de alto nivel que utilizan Python. OpenStack. Uno de mis favoritos utiliza Python. Blender. Que es para animación y rendering en 3D también. Google App Engine. El segundo lenguaje de programación de Google después de Java fue Python. Django. Que es un framework para web. Jupyter. Como lo pueden ver. También está hecho en Python. Y tenemos cada vez más proyectos. ¿Cuáles son las características de Python? Una sintaxis muy clara y elegible. Tiene una capacidad de introspección muy fuerte. La introspección la vamos a estar trabajando mucho. Ahorita nada más vean los conceptos y los vamos a explicar cada uno. Está orientado a objetos. Puede utilizar código procedimental. Es modular. Enfocado en el uso de excepciones para el manejo de errores. Vamos a ver la gestión de excepciones en Python. Tipos de datos dinámicos de muy alto nivel. Tiene una gran biblioteca estándar. Y es muy extensible. Ustedes pueden incluir código en C, C++ o Java o .NET. En el caso de Jiton o Iron Python. Y se puede integrar dentro de aplicaciones como una interfaz de scripting. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, aplicaciones de escritorio. Como es un lenguaje de propósito general. Podemos tener varios tipos de aplicaciones. Aplicaciones de escritorio. Aplicaciones web. Análisis de datos. Administración de servidores. Seguridad y análisis de penetración. De hecho, un amigo mío quiere dar un curso de seguridad. Y sobre todo, pen testing con Python. Cómputo en la nube. Cómputo científico. Análisis de lenguaje natural. Visión artificial. Animación y videojuegos. Y aplicaciones móviles. Como pueden ver, Python puede utilizarse en muchísimas plataformas. Y para muchísimos proyectos. Ahora bien, existen dos versiones de Python. Python 2 y Python 3. Python 2 es una versión que es compatible con el código desde el principio de Python. Desde las versiones previas de Python, Python 1. Hasta, obviamente, las de Python 2. Ustedes pueden acceder a una gran biblioteca de código viejo. Python 3 es una reescritura completa de lenguaje. De muy bajo nivel. Que no es compatible con versiones que no sean de Python 3. Python 3 fue publicando en 2009. Y todavía hay algunas bibliotecas que no son completamente compatibles con Python 3. Han pasado siete años. Pero todavía Python 2 está muy presente. Todavía es muy actual. Por ejemplo, OpenStack y Google App Engine utilizan Python 2 en lugar de Python 3. En este caso, ya ha evolucionado bastante. Y considero que es bastante saludable ya empezar a programar con Python 3. A lo largo del curso voy a hablarles de algunas diferencias entre Python 2 y Python 3. Pero todo el código que vamos a utilizar en el curso está hecho para Python 3 específicamente. Python 3 ha sido portado a diversos sistemas operativos. Y además hay varias implementaciones. Tenemos cPython, que es el Python tradicional, el Python común. El que ustedes descargan desde el sitio de python.org. Tenemos PyPy, que es una implementación enfocada a hacerlo más óptimo en cuanto a su ejecución. En estos momentos se está decidiendo si se continúa con el proyecto de ese Python o utilizamos PyPy por defecto. Precisamente porque PyPy se está volviendo muchísimo más optimizado y mucho más efectivo que el Python tradicional. Tenemos Jiton, que es la implementación de Python dentro de la máquina virtual de Java. Y tenemos IronRy Python, que es lo mismo, nada más que para .NET. Y bueno, además de la distribución original de Python que pueden ustedes descargar, también tenemos distribuciones. ¿Qué significa esto? Que ustedes empacan Python junto con otros componentes y lo publican. En este sitio podemos ver las distribuciones que tenemos de Python. Y como pueden ver, tenemos aquí a Anaconda. Anaconda es una distribución de Python. ¿Cómo se instala? Yendo al sitio. Lo tenemos aquí. Y nosotros podemos descargar las últimas versiones, ya sea para Python 3 o para Python 2. En sistemas operativos como Linux o sistemas operativos como Mac OS, Python ya viene instalado por defecto y normalmente es la versión 2. Ustedes no tienen que hacer otra cosa más que ejecutar Python. ¿Cómo se hace en una interfaz de terminal? Vamos a hacerlo. Hay una cosa llamada Anaconda Prompt. ¿Qué es el shell de Anaconda para Windows? En el caso de que ustedes estén utilizando Linux, solamente teclean Python 3. Y en este caso es Python nada más. Y van a toparse con esto. Lo que ustedes están viendo aquí es el shell de Python, es el intérprete de Python. Desafortunadamente, esto es un poquito, pues realmente le da miedo a las personas que empiezan a programar. Realmente, toparse con una terminal puede ser algo traumático como un primer acercamiento. Y por eso decidí cambiar esta interfaz por una interfaz como esta. Una interfaz web en donde tenemos los apuntes de manera interactiva. Sin embargo, funciona exactamente igual. Yo puedo instalar Anaconda. Anaconda instala todos los componentes que requiere. Ustedes no tienen que hacer otra cosa más que hacer la instalación. Y configura, genera los shells y todo esto. Y ustedes no tienen que hacer mayor instalación. En el caso de Linux, ustedes utilizarán JOM o ATGET para tratar de instalar los componentes necesarios de Python. Bueno, vamos a hablar un poquito de lenguajes de programación. Un lenguaje es un conjunto de cadenas de símbolos con los que se pueden crear mensajes. Esto es un lenguaje genérico. De ese modo, los mensajes son transmitidos de una emisora a un receptor. Y aun cuando en la naturaleza se pueden identificar ciertos lenguajes, los seres humanos hemos desarrollado lenguajes de diversos tipos y gran complejidad. Los lenguajes constan principalmente de dos partes. La gramática, la cual trata sobre cómo se construye el lenguaje. Y la semántica, que es el contexto en el que se transmiten los mensajes. Es acerca del significado del lenguaje. Y la gramática, a su vez, se conforma por una morfología, que es todo el estudio de cómo se va generando nuestro vocabulario, cómo son las notaciones, cómo van evolucionando con el tiempo, cómo de repente de una palabra que es antigua empiezan a generarse nuevas palabras, sonologismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una sintaxis, que es cómo se debe de escribir. En el caso de los lenguajes de programación, la morfología no nos interesa tanto. Y la sintaxis sí, porque la sintaxis es la base de los lenguajes de programación. Durante el siglo XX, científicos como Alan Turing y Lorenzo Church fundaron las bases del cómputo, la programación y los lenguajes. A mí me gusta mucho comentar que desde los años 30 del siglo pasado, a nivel teórico, el cómputo no ha evolucionado demasiado. Lo que ha evolucionado es las máquinas, son los lenguajes, pero los principios básicos de matemáticas para el cómputo son exactamente los mismos de los años 30 del siglo XX. Los lenguajes de programación actuales, a diferencia de los lenguajes humanos, tienen una morfología rígida y simplificada con el fin de ejecutar instrucciones específicas en los sistemas de cómputo. ¿Qué significa esto? De que tenemos un conjunto muy limitado de palabras que pueden generar una acción y pueden ser entendidas por una computadora. Y a partir de esto, nosotros tenemos varios tipos de lenguajes. Un lenguaje de computadora de bajo nivel es un conjunto muy básico de instrucciones que son ejecutados directamente por el CPU, por su procesador. Y tal como es el caso del lenguaje ensamblador, ustedes le dan instrucciones directamente al procesador, y el procesador lo que va a hacer, va a hacer estas instrucciones, ejecutarlas de inmediato. Esto es muy sencillo para el procesador. Sin embargo, para nosotros los seres humanos es muy difícil darle instrucciones específicas a nuestras máquinas directamente. Es de bajo nivel porque sí, es muy entendible por las máquinas, pero no es entendible por el ser humano. Cuando estamos hablando de aquellas computadoras viejitas de los 60, 70, o a lo mejor ustedes tuvieron alguna HP que utilizaba la notación polaca inversa y cosas así, ustedes daban una serie de instrucciones y lo que hacían era hacer un registro de los botoncitos que ustedes iban tecleando. Y así se generaba el código. Eso es el código de ensamblador. Son unas pequeñas instrucciones que la máquina entiende perfectamente. Sin embargo, el ser humano, debido a su capacidad, a lo mejor no las puede entender tan fácilmente y se necesitan herramientas especiales para los lenguajes de bajo nivel. Por su parte, los lenguajes de alto nivel son más accesibles para el ser humano, e inclusive menos dependientes del tipo de hardware. Pero deben de ser traducidos a un lenguaje de bajo nivel. Nosotros tenemos una capacidad de abstracción. Significa que conceptos que pueden ser puramente matemáticos, nosotros los podemos interpretar y modelar de distintas maneras. Esta capacidad que nosotros tenemos la hemos aplicado también al cómputo. Y entonces, en lugar de ver unos y ceros y sumas y restas u operaciones aritméticas a alta velocidad, lo que vemos son conceptos o paradigmas, como lo puede ser la programación orientada a objetos o la programación funcional. Y una vez que nosotros tenemos un lenguaje de alto nivel, podemos hacer dos cosas. Podemos compilarlo o interpretarlo. Compilar significa que nosotros escribimos un código, y este código es traducido a un archivo que se conoce como binario, y que es una traducción del lenguaje de alto nivel al de bajo nivel. Y nosotros ejecutamos esta serie de instrucciones de bajo nivel a través de este archivo binario. El elemento que traduce de alto nivel a bajo nivel se conoce como compilador. Y lenguajes como C, lenguajes como C++, como C Sharp, como Rust, son lenguajes compilados. Ustedes generan el código y para poder ejecutarlo tienen que compilarlo y generar un nuevo archivo. Java por su parte hace algo similar. Ustedes tienen su archivo que debe de ser compilado, pero no para la computadora, no para el procesador, sino para la máquina virtual de Java. Es, digamos, un paso intermedio entre un lenguaje compilado y uno interpretado. Lo que hace Java es, esta máquina virtual interactúa con el sistema operativo, pero el código de Java y los YARs, los archivos ejecutables de Java, son exactamente los mismos independientes de la plataforma. Y tenemos los lenguajes como los Python, que son lenguajes interpretados. ¿Qué significa esto? Tan pronto como yo ingreso una instrucción, esta instrucción es interpretada, valga la redundancia por el intérprete, y la instrucción se le es dada a la computadora para que sea ejecutada de inmediato. Yo no tengo un archivo binario, lo que tengo es una ejecución inmediata de lo que se conoce como un guión o un script, que no es otra cosa más que un programa escrito. Hasta ahora no hay ninguna duda, no tienen ninguna pregunta con respecto a los lenguajes de programación. Sí, Isaac, con Python podemos hacer un poquito de programación funcional. Definitivamente no es Haskell, definitivamente no es Erlang, pero tenemos cosas muy interesantes con respecto a programación funcional. Lo vamos a ver más adelante, de hecho hay un apartado de programación funcional, no creo verlo este año, pero vamos a ver bastante de funciones y de cómo tenemos, por ejemplo, funciones de alto nivel, cómo tenemos lambdas, cómo tenemos varios tipos de paradigmas que se ajustan a la programación funcional. Andrés y Gilberto se van a sorprender un poquito, van a ver qué bien se maneja la programación funcional, a pesar de que Guido no es tan fan de la programación funcional. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, debido a que Python es un lenguaje interpretado, es posible utilizarlo mediante un entorno interactivo, como lo vemos aquí, este Shell, o mediante el uso de guiones, que no son otra cosa que archivos de texto que se ejecutan de manera lineal. ¿Cómo llamamos nosotros a Python? Como les enseñé, en este caso Python 3, o si estamos en el Shell, Python, y vamos a tener esto. Y bueno, pues vamos a hacer un Hola Mundo, que es muy sencillo. Vamos a abrir el Shell. ¿Se ve bien la ventana? Ahí están un poquito más grandes. Vamos a ver. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo así. Y vamos a teclar nuestro primer programa, nuestra primera ejecución. Print, comillas, Hola Mundo, cerramos comillas, cerramos paréntesis, y Enter. Sí, se ve pequeño. Ahorita lo vamos a ver en más grande. Otra vez, Print, abrimos paréntesis, abrimos, perdón, abrimos comillas, Hola Mundo, y cerramos. Nosotros tenemos un archivo llamado holamundo.py. Este de aquí, y lo tienen dentro de sus apuntes, que incluye estas dos líneas. Gatito, signo de admiración, diagonal, user, bin, Python, y el famoso print. Esto, esta instrucción de arriba, esta primera línea, es para sistemas basados en Unix y Linux. Le indica al Shell, donde se encuentra el intérprete de Python. Y el código empieza aquí abajo. Dejen cerrar esto. Este es nuestro primer programa. Voy a hacerlo un poquito más grande, para que lo puedan ver. Como lo pueden apreciar, este es el código. Y nosotros, en entornos basados en Unix, lo que vamos a hacer, es, déjenme hacer algo de aquí. Por ejemplo, aquí estoy en User, CD, Desktop, diagonal, CD Desktop, CD01, aquí lo tengo. Tengo el subdirectorio código. ¿Cómo llegué a la consola? Aquí está Anaconda Prompt. Si ustedes intentan utilizarlo desde la, ¿cómo se llama esto? Desde símbolo de sistema, no van a encontrar Python. Utilicen Anaconda Prompt. Y estando aquí, lo que ustedes van a hacer es, Python, holamundo.py, y lo van a ejecutar. Python y el nombre. Ah, si tienes desde la consola, también tienes Python. Me imagino que, cuando ustedes instalaron Anaconda, las variables de entorno, las modificó de manera automática. Entonces, qué bueno que tienes desde la consola. Es excelente. Ejecutan desde ahí, en el subdirectorio, en donde tienen la carpeta código, Python, y holamundo.py. ¿De qué otra manera lo pueden hacer ustedes? Desde Windows, escritorio, Python introductorio, código, y holamundo, y doble clic. Si ustedes se fijan, se abre una ventana, y se cierra de inmediato. ¿Por qué? Porque Anaconda instaló, efectivamente, dentro de las variables de entorno, la extensión .py, y la ejecuta con el intérprete. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando yo hago esto, se abre la ventana, se ejecuta, y se cierra la terminal. ¿Qué puedo hacer yo para que dure un poquito más? Bueno, en el caso de Unix, ustedes tienen que asignarle permisos de ejecución. Y si ustedes le dan permisos de ejecución, lo único que tienen que hacer es, este, punto diagonal, holamundo.py. Entonces, bueno, aquí tenemos varios tipos de ejecución, y para que se vea un poquito mejor, tenemos una versión mejorada de holamundo, que es holamundo2.py, en donde tengo mi primera línea, de holamundo, y luego tengo esta instrucción llamada input, que lo único que tiene, son paréntesis. ¿Cómo ejecuto yo en Jupyter? Utilizo, se llaman magics, que son pequeños comandos, en donde le digo, corre, esto que está aquí. Yo puedo ejecutar una celda con shift enter, o con esto, con este botoncito. Si le doy shift enter, lo que va a hacer es, ejecutar, holamundo.py. Y aquí, holamundo2.py. En donde me aparece esta ventenita, con un prompt, y si se fijan, aquí hay un asterisco, significa, que está en espera de algo, que está ejecutándose, el script. Si yo escribo cualquier cosa, y le doy enter, despliega, lo que yo ingresé, Esto, es correr un script, dentro de este entorno. Si yo lo hago desde aquí, es python, holamundo2.py, se ejecuta, se ejecuta, y tengo el prompt, hasta que le doy enter, termina de ejecutarse. Si yo lo hago, desde aquí, holamundo2, le doy doble clic, ahora sí, se abre la ventana, yo puedo escribir lo que sea, perdón, yo puedo escribir lo que sea, va de nuevo, aquí estoy, aquí está el prompt, escribo lo que sea, y le doy enter, y se termina de ejecutar, input, lo que hace es, pedirme información, que es a través de mi teclado. Y hasta que no le doy enter, va a estar esperando, a que yo le dé la información. Estos son nuestros dos primeros programas, con python, hasta aquí ninguna duda. Bueno, hay algo muy importante, si ustedes van a programar, con python2, python2 utiliza por defecto, la codificación ASCII, y no puede desplegar, caracteres especiales, como la ñ, para que pueda utilizar, otro tipo de codificación, después de userbin python, ustedes tienen que añadir, este comentario, el gatito, esto es una especie de comentario, si ustedes programan en python2, lo que van a tener que hacer, es ingresar esto, para que la codificación, pase de ASCII, a UTF8, si ustedes no lo hacen así, si ustedes lo dejan sin codificación, les va a marcar un error, de codificación, en python2, python3 utiliza ya unicode, entonces pueden utilizar, este tipo de caracteres, el Shibank famoso, ahora vamos a hablar un poquito, de entornos de desarrollo, que es justamente, en donde estamos trabajando, estamos trabajando, tres entornos, estamos trabajando, este entorno de aquí, estamos trabajando, este otro entorno, que es Jupyter, y también tenemos, cerré el de Windows, tenemos el entorno dentro de Windows, que es un entorno de desarrollo, es un conjunto de herramientas, interfaces que utilizan la programación, que facilitan la programación, y están integrados, por alguno de los siguientes elementos, un editor, un editor de texto, un depurador, un compilador, o un intérprete, una interfaz de ejecución, un gestor de componentes, y un control de versiones, estos, son los elementos básicos, de un entorno de desarrollo, puede estar integrado o no, por ejemplo, si ustedes son Linuxeros de corazón, a lo mejor ustedes utilizan BI, y utilizan GCC, o pueden utilizar el shell de Python, o, si ustedes son un poquito más de Java, a lo mejor están utilizando NetBeans, o están utilizando Eclipse, para una gran variedad, de lenguajes de programación, o Sublime Text, etcétera, 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 etcétera. El entorno de desarrollo integrado, por defecto de Python, se llama Edle, y es instalado por defecto, cuando ustedes bajan la versión original de Python, en Python.org, que es algo así. En este caso, nuestro entorno de desarrollo, va a ser Jupyter. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, de ideas. La comunidad de Python, es algo bastante interesante, este lenguaje de programación, fue desarrollado por Guido Van Rossum, pero, hay una gran comunidad, detrás de él. Guido es nuestro, ¿cómo lo dice? Nuestro dictador benevolente, que bueno, cuando hay demasiadas controversias, lo que ha seguido, es golpear la mesa, y decir, es por allá, y se acabó la discusión. Pero, no lo hace muy seguido, normalmente deja que la comunidad, tome decisiones, con respecto al lenguaje, y lo haga crecer, por sí misma. Actualmente, Guido trabaja para Netflix, entonces está muy ocupado, para meterse en controversias, sin demasiada importancia, y deja que la comunidad, pueda generar propuestas, para el desarrollo, de este lenguaje de programación. A diferencia de otros lenguajes, como lo puede ser C Sharp, o como lo puede ser Java, no hay una empresa, no hay un corporativo, detrás de ellos, que sea el dueño de las patentes, y de la propiedad intelectual. En este caso, es de Guido, y Guido, simple y sencillamente, permite que haya mucha interacción. En el caso de estos lenguajes, que vienen de empresas, y corporativos, bueno, pues quien tiene la última palabra, y prácticamente hace, imposiciones unilaterales, es la empresa, con respecto a su lenguaje de programación. No soy yo nadie, para criticarlo, cada quien es dueño, de su propiedad intelectual, y puede hacer lo que quiera con ella. Sin embargo, en el caso de Python, existe una gran comunidad, que nos ayuda mucho, a hacer crecer esto. Y además, de que hay una comunidad, se empiezan a generar ciertas reglas, de cómo programar. Si ustedes, vamos a entrar, a esta interfaz, a través de Python, y ustedes teclean, import, THIS, DIS, se van a encontrar, con lo que se conoce, como el CEN de Python, que es prácticamente, nuestro decálogo, de cómo debemos de programar. se los copio aquí en inglés, y aquí está traducido. No lo vamos a leer por completo, está en los apuntes, léanlo, y estas son las bases, para programar en Python. Y bueno, además de un CEN, y de la filosofía, tenemos las famosas PEP. Las PEP, significan propuesta, de mejora de Python. Y son una serie, de discusiones, con respecto al lenguaje, de programación. Si ustedes van al sitio, van a ver un montón, de propuestas, sobre qué es lo que debe, de hacer Python. Compatibilidad, hacia atrás, con Python 2. La migración, cómo podemos mejorar, Edle. Total, hay muchísimas, propuestas. Hay una muy particular, que es esta de aquí. la PEP 8, que es la guía de estilos, de Python. Si ustedes quieren saber, cómo se debe describir, una variable, o cómo se define, cuál es la notación, para una clase, o por qué utilizamos, en lugar de tabuladores, cuatro espacios, todo está en esta guía. Indentación, tabuladores, máximo largo de una línea, todo esto, está aquí. Nosotros, los que programamos en Python, tenemos el concepto, de que, bueno, nuestro código, siempre va a ser leído, por alguien. Eso significa, que se van a meter, a nuestro cuarto, y van a revisar el cuarto, y la verdad, es muy incómodo, que encuentren nuestro, nuestro cuarto, desarreglado. Eso pasa con el código. Tarde o temprano, el código de Python, alguien lo va a leer. ¿Me escuchan? Parece que tengo algún problema, con el audio. ¿Ya me escuchan? Perfecto, perdón, tuvimos algún problema, por aquí. Está lloviendo muy fuerte, acá en la Ciudad de México, entonces, se nos pueden perder, un poquito las comunicaciones. Qué bueno que ya, nos restablecimos. Por favor, disculpen, esto está fuera de mi control. Normalmente, cuando llueve, sucede esto. Pero bueno, vamos a continuar. Nos quedamos, en el PEPOCHO, ¿me escucharon ahí? Hasta el PEPOCHO. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Además del PEP, nosotros tenemos, lo que se conoce como, el índice de paquetes de Python, que es PyPy. Les vuelvo a decir, nosotros los desarrolladores, suponemos que vamos a compartir el código, y qué mejor, que compartirlo en la web. Actualmente, hay 115,607 paquetes, disponibles para descarga, en cualquier momento. Si ustedes quieren descargar Django, o Flask, o todas las herramientas de análisis de datos, o de Big Data, o inclusive, si quieren instalar OpenStack desde cero, está aquí, en PyPy. Y es todo un catálogo, de herramientas, para Python. Bueno, fíjense nada más, tenemos Azure. Y todo está aquí. Esto lo vamos a ver al final, vamos a ver cómo podemos acceder, a todos estos paquetes, descargarlos, e instalarlos. Es muy sencillo. Y bueno, vamos a nuestro segundo capítulo. File, Close and Halt. Si yo no lo cierro, si lo cierro así tal cual, déjenme cancelar, nada más voy a cerrar esta. Si yo cierro mi ventana, y me voy aquí, a la raíz, si ustedes se fijan, esto va a estar en verde. Este librito está en verde, significa, que mi notebook, está corriendo. Una de las grandes ventajas, que tiene Jupyter, es que ustedes pueden dejar, corriendo un notebook, de manera indefinida. Y pueden cerrarlo así, o, aquí donde dice Running, les va a decir, qué instancias, están corriendo. Si ustedes la quieren apagar, obviamente para, no desperdiciar recursos, le dan Shutdown. Y ya la terminaron. En Linux, ustedes pueden tener una terminal. ¿Qué significa esto? Tienen un shell, de Bash, dentro de Linux, funcionando. En el caso de Windows, como no está manejando, un sistema Unix, no pueden tener una terminal. En el caso de Linux, así es. Vamos a hablar, de las palabras reservadas, y nombres de Python. Aquí empezamos, ya a diferenciar a Python, de otros lenguajes, de programación. Python tiene, lo que se conoce, como palabras reservadas, que son, comandos específicos, propios del lenguaje, y que obviamente, no pueden utilizar, como, como este, para, para nombrar otras cosas. Si yo tecleo, Help, Keywords, entre comillas, Keywords, me va a dar la lista, de las palabras reservadas, de Python. Estas son las de Python 7, y estas son las de Python 5. De Python 2.7, perdón. Si ustedes se fijan, hay una diferencia, sobre todo con esta. print, está en las palabras reservadas, de Python 2, pero en las de Python 3, no está. ¿Vieron cómo ejecuté, este comando? Simplemente me coloque, en la celda, y Shift Enter. Si ustedes se fijan, aquí cambié el número, le doy otra vez, Shift Enter, y aparece 3. Lo que tiene, esta notebook de Jupyter, es un contador, de las ejecuciones, que se hacen. Esta es mi tercera ejecución, desde que abrí, mi notebook. Estos nombres, no los puedo utilizar, para nombres de variables. Estos son, palabras reservadas. Y bueno, ya que estamos hablando de nombres, vamos a hablar del espacio, de nombres de Python. Durante todo el curso, yo voy a utilizar, nombre, o identificador. En Python, son sinónimos. Y como les comentaba, Python es un lenguaje, de muy alto nivel. No se parece a PHP, no se parece a C, no se parece a Java, porque los tipos básicos, no son, no solo son valores, sino que también son objetos. Y entonces nosotros, cuando asignamos una variable, no estamos colocando un valor, en una posición de memoria, sino que estamos creando un objeto, y lo ligamos a un nombre. Esta es una gran diferencia, con respecto a otros lenguajes, de programación. Todo en Python es un objeto. Y el manejo de memoria, es automatizado. Entonces, si yo creo un objeto, pero no le coloco un nombre, automáticamente, el intérprete de Python, asume que puede ser destruido, el objeto. Tengo obligatoriamente, que ligar, a un objeto creado, con un nombre, o este va a ser destruido. ¿Qué es un espacio de nombres? Es un listado de los objetos existentes, en la memoria del sistema, y los nombres, con los que está ligado. Un objeto, ¿qué es lo último, Luis? ¿Lo de espacio de nombres, o lo de palabras reservadas? Ah, ok, correcto. Vamos, vamos a clarificarlo. Un espacio de nombres, es una lista, que tiene el intérprete de Python, en donde está, ligando a través de un nombre, a todos los objetos, que tiene en memoria. Eso es un espacio de nombres, lo vamos a ver ahorita, a satisfacción. Vamos a darle un ejemplo. Para yo, generar, un nombre, lo que utilizo, es el signo de igual. Se va a crear un objeto, y el objeto va a tener un nombre, o un identificador. Aquí tenemos los ejemplos. Tengo, el nombre saludo, ligado a un objeto, que es una cadena de caracteres. Tengo matriz, que está ligado a una lista, que la vamos a ver más adelante. Y el nombre número, que está ligado, a un objeto, de tipo float, de tipo flotante, a través, de este operador. Esto es un operador, de asignación. Si yo le doy shift enter, lo que va a ocurrir aquí, es que, va a crear este objeto, y lo va a ligar, con este nombre. En el intérprete, y en el caso de Jupiter, si yo le doy shift enter, con un nombre, me va a desplegar su contenido. De hecho, yo puedo asignar, en la misma línea, varios nombres, a distintos objetos. Entero, flotante, complejo, booleano. Y si yo tengo, el mismo número de números, de nombres, perdón, aquí, y objetos acá, se van a asignar. Le doy shift enter. No se preocupen, si no entienden, qué es lo que está aquí, en las comas. Los vamos a ver, de uno por uno. Entero, complejo, flotante, booleano. ¿Cómo elaboro yo los nombres, en Python 3? Python, acepta, Unicode, por lo que es posible utilizar, cualquier carácter alfabético, y no solo del alfabeto occidental, para elaboración de nombres. Los nombres, los nombres pueden empezar, con un guión bajo, o un carácter alfabético. Después del primer carácter, se pueden utilizar caracteres, alfabéticos, números, y, o guiones bajos. ¿Qué es lo que no se permite? Carácteres distintos, a los alfabéticos, o que pudieran confundirse, con operadores. Todos estos, pudieran ser operadores, dentro de Python, y no están permitidos. También podemos utilizar mayúsculas, pero, Python es sensible a mayúsculas. Pues bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Guión bajo saludo, es correcto. Número, con acento, es correcto. Número, sin acento, pero con N mayúscula, también es correcto. Y este no. ¿Por qué? Porque estoy empezando con un 1, y me va a marcar un error. Un error de sintaxis. Inclusive, esto es hebreo. Este es mi alfabeto hebreo, que si ustedes se fijan, se escribe, de derecha a izquierda. Si yo quisiera escribir, escribiría de derecha a izquierda, y contiene caracteres alfabéticos, y le estoy asignando, esta cadena de caracteres. Shift, Enter. Y bueno, saludo, número, con, esto de aquí, pero por ejemplo, si yo quiero hacer esto, es el otro número. Y tenemos esto, que de hecho, creo que esto significa llave. Y aquí está. Siempre que sean caracteres alfabéticos, los va a identificar. ¿Cuál es el problema? El problema otra vez, es que nos van a leer código. Y cuando ustedes, y es uno de los grandes problemas, que yo tengo ahorita, cuando tratan de leer código, con caracteres alfabéticos, chinos, pues no van a tener absolutamente nada. Es posible, pero lo recomendable es utilizar, las cosas simples, y utilizar caracteres occidentales. En el caso de Python, solamente, están permitidos caracteres alfabéticos, con código ASCII. Ahora bien, como yo les comentaba, existe un espacio de nombres, que es la lista de nombres, y que puede haber, un nombre, digo, varios nombres, para un solo objeto. Con la función id, yo puedo identificar, el tipo de objeto. Por ejemplo, aquí yo tengo, número igual a 45, y otro número, también igual a 45. Otros lenguajes de programación, lo que harían, sería, guardar un valor, de cierto número de bytes, en memoria, con el valor 45, y un apuntador, que me dirigiría al nombre. En este caso, no es así. Yo creo, un objeto, que es de tipo entero, que es 45, y lo ligo, a un nombre. Si le doy, shift enter, y pido el identificador, de número, si ustedes se fijan, es el mismo objeto, que de hecho, esta es una posición de memoria, nada más que con distinto nombre. Si yo hiciera esto, en otro lenguaje de programación, lo que estaría haciendo es, en la misma posición de memoria, guardar este valor, ligado, a este nombre. Si ustedes se fijan, no es la misma posición de memoria. Ahora estoy ligando este nombre, a otro objeto. ¿Cómo elimino yo un nombre? Muy simple. Lo desligo del espacio. ¿Cómo elimino yo un objeto? Desligándolo, de mi espacio de nombres, con del. Por ejemplo, yo tengo Juan, otro nombre Juan. Otra vez id. Aquí está. Si yo utilizo del nombre, lo que voy a hacer, es desligar a este objeto, el que tiene este identificador, de este, tiene, de este, de esta posición de memoria, la voy a desligar de nombre, de este identificador. si yo lo invoco, con shift enter, me va a marcar un error, de name error, porque ya lo borré. Este nombre, ya no está en el espacio de nombres, y por lo tanto, no está definido. Sin embargo, en otro nombre, es el mismo que tengo yo aquí. Simplemente desligue. si yo utilizo este comando, entonces, este objeto, ya no va a estar ligado a ningún nombre. Y entonces, Python puede borrarlo, puede desecharlo. Ya no hay nada ligando al objeto que está en memoria, con mi espacio de nombres. Y esto significa, que tengo que limpiar la memoria, y Python la limpia. Lo borra, elimina este objeto. ¿Cómo puedo yo conocer en mi espacio de nombres, con la función dir? Por ejemplo, aquí tengo saludo, igual a hola. Utilizo dir. Y si yo no coloco nada entre los paréntesis, como parámetro, me va a decir, qué es lo que contiene, mi espacio de nombres. Si ustedes se fijan, dice, y 19, y 2, y 21, y, significa y Python. Y corresponde al número de líneas, que se han ejecutado. También tengo, lo que se conoce como nombres especiales, que normalmente tienen, dos guiones bajos, y lo vamos a ver más adelante. Y tenemos todos los nombres, booleano, complejo, entero, que hemos definido, y algunos que está utilizando, Jupyter por defecto. Otra vez, borramos, y por ejemplo, quite saludo, este de aquí, este último de aquí. Si yo hago del saludo, yo hago otra vez dir, saludo ya no aparece. Aparece este con el guión bajo. Pero este de aquí, ya no aparece. Es más, vamos a volver, control C, vamos a borrar, este, a borrar, ya ve. Y ya no aparece tampoco. Esto es el espacio de nombres. ¿Para qué servirá en algún programa el espacio de nombres, Ruth? Lo vamos a ver mucho más adelante, porque nosotros tenemos funciones, tenemos clases, tenemos paquetes, tenemos módulos, que tienen sus propios nombres. Entonces tenemos un espacio de nombres principal, en donde tenemos, le voy a llamar variables, realmente es un concepto mucho más avanzado que variables. Tenemos variables, nuestra lista de variables principales, y a su vez tenemos variables dentro de cada función, dentro de cada clase, dentro de cada módulo. Cada uno de estos elementos tiene su propio espacio de nombres. Y es como nosotros podemos identificar una variable del ámbito global, como la tenemos aquí, de una variable del ámbito local, que puede ser una función, una clase, un módulo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante, Ruth, pero lo importante es saber cómo funcionan los nombres dentro de Python. Vamos al siguiente capítulo. Si ustedes, por cierto, si ustedes quieren volver desde cero, a repasar la lección, lo único que tienen que hacer es sell, all output, y clear. Y todo lo que nosotros hicimos, se borra. Y pueden repasar la lección, y volver a ejecutar, cada una de las celdas. Lo guardan, y close and halt. Vamos a hablar de expresiones y declaraciones. Una expresión es una combinación de valores, operadores, funciones, y métodos, que puede dar por resultado, un valor, en una sola línea. Por ejemplo, uno más uno, me regresa un valor. 45 mayor o igual que 11, también me regresa un valor. Aquí yo tengo carro, que es un objeto de tipo cadena de caracteres, sctr, y yo sé, que a este tipo de objetos, puedo llamarle, un método. Este método, oper, lo que hace es que a este objeto, me lo transforma en mayúsculas. Hasta aquí, no se preocupen por cómo son los métodos, únicamente, vean que esto es una expresión. ¿Qué es una declaración? Una declaración es, son unidades de código, que el intérprete, el intérprete de Python puede ejecutar. En realidad, una declaración, es un tipo de expresión. Absolutamente, todo regresa un valor en Python, pero vamos a ver, exactamente, qué valor regresa. Fíjense, aquí, el intérprete tiene in y out. In es mi entrada, out es mi salida. Este ejemplo que yo tengo es, estoy asignando un valor inicial a y, que es cero, utilizo un for, en un rango, y lo que va a hacer, va a ser contarme de cero a veinticuatro. No, perdón, va a hacerme una sumatoria, de cero a veinticuatro. Y me la va a desplegar. Si ustedes se fijan, aquí no hay un out. ¿Por qué? Porque esta salida, es a través de print. Y print me despliega información, no me la regresa. Lo vamos a ver más adelante. Aquí, el intérprete me regresa información. Aquí, print, me despliega información. Regresar y desplegar son cosas distintas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, también el intérprete, acepta los puntos y comas. Si ustedes se fijan, no he utilizado un punto y coma, afortunadamente Python, no utiliza puntos y comas normalmente, de hecho, tampoco se recomienda esto. Pero si ustedes quieren tener varias expresiones, en una sola línea, utilizan punto y coma. Entonces, A tiene el valor de 3, B es igual a A, multiplicada por punto 45, despliegame B, si ustedes se fijan, no aparece, y luego A más 5. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece B? Porque lo único que regresa, es el resultado final, de toda esta secuencia. Otra vez, no se recomienda usar este recurso, ya sé que recorre el riesgo, de ofuscar el código. ¿Cómo funcionan las expresiones, en un entorno interactivo como este? Muy fácil. Las ingreso, y el intérprete me las regresa. Sin embargo, si yo trato de hacer, un programa, exactamente con estas mismas expresiones, como lo vemos aquí, ¿qué va a ocurrir? No ocurre nada. Porque cuando yo utilizo el intérprete, tengo un shell interactivo, meto algo y me regresa un valor. Yo utilizo un script, se genera todo el código, se ejecuta todo el código, pero no se despliega. Esta es la diferencia, entre hacerlo, en un shell interactivo, y otra ejecutarlo, como una pieza de código. Para que yo pueda desplegar la información, tengo que utilizar print. Hasta aquí no hay duda, hasta aquí saben, ¿ya entendieron cuál es la diferencia, entre una expresión y una declaración? Las expresiones las vamos a utilizar, porque siempre nos va a arrojar un resultado, y ese resultado lo podemos evaluar, o lo podemos desplegar. Inclusive lo podemos modificar y manipular. Una declaración es una pieza de código, que juega con distintos valores, y con distintas expresiones. No hay dudas hasta aquí, para pasar al siguiente capítulo. Con una expresión no necesitamos usar print, solamente si quieres desplegar la información. Pero no, no es necesario, y lo vamos a ver más adelante. Dejen cerrar. Vamos a hablar de tipos y operadores. Python utiliza varios tipos de datos. Los que vienen de lenguajes de programación orientada a objetos, en Python, tipo y clase, son exactamente lo mismo, son también sinónimos. Nosotros no necesitamos, también a diferencia de otros lenguajes, definir el tipo de dato con el que estamos trabajando. Ustedes si utilizan C o Java, tienen que identificar el tipo de dato, antes de utilizarlo. Int, float, etcétera, etcétera. En el caso de Python, Python identifica a través de la sintaxis, el tipo de objeto del que se trata. Infiere el tipo de dato. A esto se conoce, a este concepto se le conoce como tipos dinámicos. ¿Qué otros lenguajes tienen tipos dinámicos? Por ejemplo, JavaScript. Ustedes no necesitan, bueno, ya empieza con, 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 con Ekscript 6, ya empieza a volverse un poquito más estricto con respecto a la definición de tipos, pero de entrada no necesitan identificar el tipo. Sin embargo, una vez que ustedes definen el tipo de dato que es, tienen que hacer operaciones compatibles con el tipo. Lo vamos a ver más adelante. Tipos son clases. Y bueno, ¿qué tipos tenemos nosotros? Tenemos tipos numéricos, en donde están los enteros, que se llaman int, y que podemos nosotros ingresar como decimales, como binarios, con 0B, hexadecimales, con 0X, u octales, en donde colocamos un 0 previo. En el caso de Python 2, también existe uno llamado entero largo, que al final tenía una L, pero fue desechado en Python 3. Tenemos también los números de punto flotante, que se llaman float, que son los que tienen decimales después del punto. Y en donde la precisión depende, no tanto del lenguaje, sino de la capacidad de la computadora. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión, el resultado es una sucesión de 6, truncada, no redondeada. Sí, sí tiene valor máximo, pero lo da normalmente la capacidad de la computadora. Python tú lo puedes utilizar en procesadores ARM, o en sistemas de 32 bits, o de 64 bits. El límite máximo, lo da precisamente los 64 bits, o los 32 bits, o los 8 o 16 bits del sistema. No Python en sí. Inclusive hay bibliotecas de Python específicas para matemáticas, en donde sí puedes tener precisión arbitraria. ¿Qué significa esto? Si quieres calcular pi a los millones de dígitos, sí lo puedes hacer. Pero de entrada, hay un valor máximo que puede ser de los 32 a los 64 bits. Tenemos también los números complejos. Si ustedes se acuerdan en la prepa, cuando ustedes sacaban la raíz de menos 1, decían que no era posible, en la recta de los números reales. Sin embargo, se nos ocurrió generar otra nueva recta, y entonces no tenemos una recta sin un plano, y raíz de menos 1 es i. Y esto es el número complejo. No necesitamos entender lo que son los números complejos, simplemente saber que existen. En donde tenemos dos componentes, un componente en los números reales, y un componente en los números imaginarios, que es sucedido por la j, en lugar de la i. Python utiliza números complejos por defecto, y utiliza también aritmética de números complejos. Además de estos valores numéricos, tenemos los valores booleanos. En donde tenemos true, con mayúscula al principio, y false, con mayúscula al principio. False siempre va a tener el valor de 0, y true, por defecto tiene 1, pero cualquier valor distinto de 0, es true. Además de los valores numéricos, de los tipos numéricos, tenemos las cadenas de caracteres. Python no utiliza char, únicamente utiliza cadenas de caracteres. Y pueden estar encerradas entre comillas, o entre apóstrofes de manera indistinta. ¿Qué significa esto? Tú empiezas con un apóstrofe, y cierras con un apóstrofe. O puedes empezar, con comillas, y cerrar con comillas, y este apóstrofe no lo toma en cuenta. Y tenemos el tipo none. El tipo none representa un valor vacío. Creo que en JavaScript es null. Es algo muy similar a null. Y bueno, ¿qué funciones tenemos nosotros con respecto a los tipos de datos? Tenemos la función type, que me dice de qué tipo se trata el objeto que yo tengo dentro de los paréntesis. Por ejemplo, ola es str, 12 es int, y 23 j es complejo. Tenemos la función str. str convierte en una cadena de caracteres todo lo que tenga dentro. en lugar de ser un valor, ahora es una sucesión de caracteres. Tenemos la función int, que todo lo convierte en entero. por ejemplo, aquí tengo una cadena de caracteres, pero va a sacar el valor de entero. Si ustedes se fijan, tampoco redondea. Aquí, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es convertir en entero un número complejo. Me va a decir que no puede convertirlos. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que cero en los números reales, más el componente imaginario. Estamos hablando de un número complejo. Tendría que convertir alguno de los dos y como no sabe cuál queremos convertir, me marca un error. Y por ejemplo, si yo quisiera convertir una cadena de caracteres que no tiene un valor numérico, también me va a marcar un error. La función float me convierte en un objeto de tipo flotante, muy similar, nada más que tenemos ahorita aquí el punto. me va a marcar error y me va a marcar error. Y la función complex me va a convertir en complejos. En este caso, yo tengo un par de números. o por ejemplo, nada más tengo un número real. O una cadena de caracteres que cumple con la sintaxis. La función bool me convierte en booleano. todo lo que es distinto de cero es true. Si se fijan, este cero es false. Pero como esto es una cadena de caracteres, es true. Vamos a hablar un poquito de inmutables. Inmutables, y lo vamos a ver más adelante, son objetos cuya estructura no puede ser modificada a menos de que sean destruidos por completo. Por las características que tenemos aquí, los tipos básicos como int, float, bool, complex, y las cadenas de caracteres son tipos inmutables. Guarden este concepto que lo vamos a explorar más adelante. Pero es muy importante que sepan que estos tipos son inmutables. Vamos a hablar de los operadores. Los operadores son signos, símbolos o palabras que el intérprete de Python identifica dentro de la sintaxis para realizar algunas operaciones específicas. ¿Qué tenemos? Operadores aritméticos, el signo de más, de menos. Si ustedes lo colocan al principio, es el signo de negativo, multiplicación, exponente, división, división entera y residuo. Y aquí empiezan las diferencias entre Python 2 y Python 3. Anteriormente, una división entre enteros me daba un resultado entero. Muy similar a lo que sucede con C. En el caso de Python 3, una división entre enteros me da uno de tipo float. y bueno, también tenemos reglas de precedencia. Si ustedes se acuerdan de esos famosísimos y muy gastados jueguitos de Facebook, ¿qué significa este número si haces este tipo de cosas? en Python hay una regla de precedencia. Primero paréntesis, después exponente, luego multiplicación, después división, luego suma y después sustracción. ¿qué hizo? primero 3 al cuadrado, luego 12 por 5, luego 12 por 5 más 2 y luego la división. para quitar los problemas mejor utilicemos paréntesis. Aquí sí sabemos qué es lo que está ocurriendo. en este caso tenemos que adivinar y entrar dentro del jueguito de Facebook. Aquí ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y otra vez, no es lo mismo esto con los paréntesis así que esto con los paréntesis de otra manera. si ustedes se fijan esto está configurado igual que esto pero esto no. Ahora vamos a ver los operadores para cadenas de caracteres que son el de concatenación y repetición. Esta expresión lo que va a hacer va a ser concatenar o sea generar un nuevo objeto de tipo STR que va a ser la unión de estos dos objetos una concatenación y aquí lo que va a hacer va a ser concatenar tres veces esta cadena de caracteres. ¿Qué operadores tenemos con respecto a relación? Un operador que evalúa si algo es igual a otra cosa si es distinto si es mayor si es menor mayor o igual o menor o igual vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos dos cadenas de caracteres si son iguales aquí si se fijan también tenemos una con mayúsculas no son iguales entonces esto va a ser verdadero porque el operador es de diferencia te voy a silenciar tu micrófono Andrés ya está tenemos uno de mayor que uno de menor o igual y otra vez una evaluación con esto nosotros comparamos elementos comparamos objetos tenemos también los operadores lógicos que es con lo que vamos a trabajar mucho ¿cómo funciona? siempre tiene que haber un valor booleano y tenemos or antinode verdadero o verdadero es verdadero falso o verdadero va a ser verdadero aquí aquí por ejemplo estamos haciendo cosas que suenan un poquito diferentes bueno 15 es igual a que 3 me va a regresar un valor falso falso o falso es falso 15 mayor que 3 y 15 menor o igual a 20 sí 15 es mayor que 3 aquí tenemos true y 15 menor o igual a 20 es true entonces true and true es true true and 0 recuerden 0 es falso pero me regresa 0 no me regresa false para que me regrese false yo tengo que convertirlo en booleano y esto me regresa 1 2 3 sí efectivamente todo lo distinto a 0 es true pero me regresó este valor para yo tener cierta lógica lo tengo que convertir en booleano falso y falso falso not true es falso not false que va a convertir este falso en verdadero entonces true or true es true y ahora negar false or true que esto va a ser verdadero pero con el not se va a volver falso estas son las evaluaciones que nosotros vamos a estar haciendo prácticamente para la toma de decisiones nosotros podemos jugar mucho con and or not y con los booleanos haciendo evaluaciones esto lo tiene prácticamente cualquier lenguaje de programación hay una pequeña diferencia con respecto a otros lenguajes si ustedes se fijan no necesito colocar paréntesis pero se recomienda en el caso de javascript necesitan colocar paréntesis en una expresión lógica aquí no tenemos operadores de pertenencias que significa que este elemento debe de estar dentro de este otro elemento a está dentro de hola así es z está dentro de hola no la no está en hola si ustedes se fijan aquí está la pero como hay una negación es false z no está en hola es true ahora tenemos los operadores de asignación el operador de asignación por excelencia es el signo de igual pero si ustedes recuerdan c pueden utilizar esta expresión más igual significa x igual a x más y resta multiplicación exponente división división entera o residuo de división por ejemplo x igual a 2 y si yo coloque x igual a x más igual a 3 va a ser 2 más 3 y esto es 5 aquí lo que yo voy a hacer es elevar al cubo a 2 hay algo muy interesante con respecto a python yo puedo elevar a fracciones que estoy haciendo aquí voy a sacar la raíz cuadrada de 4 y aquí y aquí lo que voy a hacer es concatenar digo perdón multiplicar con concatenación y bueno si ustedes están metidos un poquito con el tema de animación o están utilizando videojuegos o cosas así inclusive diseño tenemos operadores de bits no me voy a meter demasiado en esto tenemos and or x or y el movimiento de los bits voy a añadir dos para ver cuál es el valor de a que es 13 y el de b que es 26 lo que va a hacer va a ser una combinación a nivel de bits no voy a entrar en teoría aquí casi no se utiliza pero es bueno saber que tenemos estos operadores y tenemos operadores de identidad un operador de identidad nos dice si es el mismo objeto por ejemplo tenemos a con 45 y b con 45 a es b así así es el tipo de ola sctr es correcto el tipo de ola no es complejo es correcto y aquí viene la parte interesante si ustedes se acuerdan cualquiera este este por defecto true es 1 y si yo hago esta evaluación true es igual a 1 así es pero true es 1 y la respuesta es false porque true es booleano y 1 es entero y bueno tenemos una función adicional que es eval eval nos permite evaluar una expresión de tipo cadena de caracteres yo puedo evaluar significa sacar un valor de una expresión otra vez como una cadena de caracteres si ustedes se acuerdan str o float transforman el contenido eval evalúan la expresión y me da el resultado si obviamente la expresión no tiene sentido me va a marcar syntax error hasta aquí todo claro no hay dudas con respecto a los tipos y operadores digamos que esto ya es muy común en varios lenguajes de programación esto no es nuevo a partir de aquí vamos a empezar a trabajar ahora sí con Python con sus particularidades vamos a hablar ahora de la orientación a objetos espero que nos dé tiempo yo creo que si terminamos este capítulo antes de las 5 Python es un lenguaje que soporta múltiples paradigmas de programación ustedes pueden utilizar Python sin hacer una sola clase esto es maravilloso no tienen que definir clases ni cosas así ni hacer objetos ni nada pueden utilizar la programación que ustedes utilizaban en C o en PHP no necesitan programar orientado a objetos sin embargo todo en Python es un objeto y entonces los objetos tienen dos cosas tienen atributos y tienen métodos en Python todos los tipos de datos son clases predefinidas y bueno para los que no conocen de programación orientada a objetos una clase es un prototipo que contiene las características y comportamientos propios del objeto que emana de ellos significa que es el ideal de alguna otra cosa nosotros tenemos un número ideal tenemos un objeto de tipo float ideal que tiene ciertas características por ejemplo las propiedades ¿cómo se llama? algebraicas o aritméticas de un número ¿cómo puedo yo saber a dónde pertenece un objeto con this instance? por ejemplo yo voy a preguntarle aquí a Python si uno es una instancia de este tipo o clase bueno aquí ya ya se ejecutaron vamos a borrarlo sell al output clear ahí está ¿uno es instancia de una de 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 una de una de caracteres? no porque este es entero ¿uno es una instancia de entero? sí false es una instancia de bool sí false es una instancia de int sí ¿por qué? ¿por qué bool e int se combinan digamos que tienen un tipo previo en donde un booleano es una extensión de int es un tipo de entero pero no son iguales esto lo vamos a ver cuando veamos clases cuando veamos herencia y veamos inclusive herencia múltiple ahora los objetos tienen valores y tienen comportamientos esto en la teoría clásica de la orientación a objetos sin embargo todo en python es un objeto para yo poder acceder a los contenidos de un de un objeto utilizo el operador de atributo que es el punto este de aquí como yo accedo a los atributos o a los métodos es el objeto o su nombre el operador punto y el nombre del atributo o el nombre del método nada más que el método puede llevar paréntesis bueno debe llevar paréntesis y puede llevar argumentos dentro vamos a verlo de manera ejemplificada vamos a utilizar complex el tipo complex en donde tenemos un par de números reales que es lo que va a hacer el intérprete va a identificar esto como un objeto de tipo complex y le va a asignar sus atributos y métodos y va a guardar estos valores dentro de los atributos entonces al ejecutar esto python identifica esto como un objeto de tipo complejo y le asigna la instancia todas las características del tipo vamos a colocar un ejemplo adicional vamos a utilizar dir y vamos a utilizar un nombre ahí está que es lo que voy a hacer voy a asignarle a complejo al nombre complejo voy a ligarlo con este objeto y le voy a decir que es lo que le voy a pedir a python que me diga que es lo que contiene el objeto tan solo con identificar que es un objeto de tipo complejo le asigna todos estos métodos y atributos cuando ustedes vean dos guiones bajos significa que son atributos especiales del tipo y ustedes pueden ver que tiene otros elementos que no tienen estos guiones bajos conjugate que es un método que les da el conjugado no necesitan saber más excepto que les cambie el signo y tiene un atributo imaginario y un atributo real yo aquí lo que voy a hacer va a ser este objeto ni siquiera le voy a poner un nombre así tal cual operador de atributo y ejecútame el método conjugate lo único que hizo fue cambiarle el signo a este objeto de tipo complejo ahora yo quiero conocer cuál es el componente imaginario de este objeto el componente imaginario es este de aquí y el componente real el atributo real es este de acá el 12.4 como pueden ver yo no tuve que hacer nada ni decirle que era complex ni nada simplemente con la pura sintaxis hizo el instanciamiento y le asignó todos los métodos y guardó en image el componente imaginario que es 93.54 y en real el componente en los números reales que es 12.4 así de simple yo no tuve que hacer otra cosa más que teclearlo y Python se encargó de todo lo demás ahora bien cada uno de estos componentes image y real a su vez son objetos en este caso de tipo float y los objetos de tipo float tienen un método llamado abs que me da el valor absoluto entonces otra vez aquí está el componente imaginario cual es el tipo de este componente imaginario que es float es el tipo de 93.54 que estoy haciendo aquí de este objeto que es complejo sácame el componente imaginario y aplícale el método abs y entonces me da el valor absoluto del componente imaginario del objeto complex así de simple no no todos los métodos llevan guión bajo los métodos que llevan doble guión bajo son métodos especiales del tipo o de la clase en particular eso lo vamos a ver en programación orientada a objetos que yo calculo que va a ser el curso en dos semanas si quieren si quieren llegar a él este en dos semanas vamos a estar trabajando con esto y bueno la función dir como ya lo vimos me dice que es lo que contiene el objeto ahora vamos a hablar de lo bueno atributos y métodos especiales por convención los atributos y métodos que empiezan y terminan con dobles guiones bajos son especiales y tienen que ver con las características primordiales del tipo de dato al que pertenecen vamos a ver cómo funciona una expresión la vamos a ver paso a paso tenemos esta expresión que es bastante sencilla que es hola el operador de multiplicación y un entero ¿qué es lo que haría C? identifica que es una cadena de caracteres y simple y sencillamente regresa un valor y lo guarda en una posición de memoria que es lo que hace el intérprete de Python el intérprete primero evalúa la expresión y se da cuenta de los elementos que contiene identifica un objeto de tipo str un operador y un objeto de tipo int tipo str el operador e int cada uno de estos tanto hola como tres tiene un método llamado mul con guiones bajos el intérprete tiene que encontrar un método mul que sea compatible con esta combinación lo que tenemos aquí es una cadena de caracteres que tiene un método mul y el que se le asigna el tres ¿qué es lo que hizo el intérprete? buscó este método esto significa que Python tiene que buscar este método dentro del objeto por eso son métodos especiales y ejecutarlo el resultado es hola 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 que es de tipo str como yo no tengo un nombre asignado a este objeto tan pronto como lo despliega es desechado y vamos a hablar de un concepto llamado polimorfismo el método mul de los objetos tipo int no es compatible con este si ustedes se fijan yo utilicé el método mul de hola aquí voy a utilizar el método mul de tres no está implementado me marca un error me dice ¿sabes qué? el tipo la clase str tr sí efectivamente tiene un método mul pero no está implementado para trabajar con cadena de caracteres ¿qué es lo que hace Python? bueno si tengo dos elementos y los dos tienen un método mul voy a escoger el método mul que sea compatible sin importar el orden aquí lo que está haciendo en ambos casos es utilizar el método mul de la cadena de caracteres no el método mul del entero vamos a verlo la multiplicación entre un entero y un flotante tampoco está implementada pero la multiplicación el método mul de un objeto tipo float si funciona así es más yo puedo hacer esto Python me va a identificar así como está la sintaxis esto como un objeto tipo float y este otro punto es el operador que me va a llamar este método como pueden ustedes observar yo no tuve que decirle qué tipo era ni que instanciara ni nada automáticamente lo identifica identifica el tipo y le da todas las características del tipo incluyendo este método especial hasta aquí queda claro esto es lo que diferencia Python de otros lenguajes de programación los tipos básicos no queda claro Schendel ¿en qué más o menos te atoraste? ¿qué fue lo que pasó? ah la operación con doble punto es muy sencillo cuando se encuentra un punto identifica que este objeto es de tipo float y el segundo punto es el operador de atributo así de sencillo si no tuviera el punto aquí me va a marcar un error ¿por qué? porque ahí si no entiendes tengo que colocar el paréntesis para que identifique este objeto como tipo int y aplique este operador al int cuando yo le coloco el punto se vuelve float ok hasta aquí estamos claros muy bien en caso de no encontrar un método compatible va a haber un error de tipo en este caso no existe un método mull de este lado ni un método de mull de este otro lado que sea compatible con esta operación y entonces me marca un error de tipo a esto es a lo que me refiero a que es fuertemente tipado sí puede buscar los tipos pero si no hay ninguno compatible no puedo realizar la operación y bueno tenemos una función muy buena bastante bastante bonita que se llama help help y esa es la introspección help a partir del tipo a partir del código que yo ingrese me puede dar información aquí me va a marcar un error muy seguramente déjenme ver así es en en Jupyter no me acepta esta sintaxis si yo hago esto dentro de mi interfaz dentro del shell de python me va a identificar esto como un objeto tipo str no tampoco bueno los objetos str no los reconoce porque por ejemplo yo puedo utilizar keywords o modules o otra cosa en este caso es únicamente str si yo le digo help str me se ayuda en la clase str dentro del módulo bulletins no vamos a ver hasta más adelante esto de módulo pero si ustedes se fijan no solo hace un listado sino les dice más o menos que es lo que hace cada método el caso de str tiene muchísimos métodos que vamos a estudiar más adelante pero por ejemplo help 3 y aquí sí sí me identifico esto como int vamos hasta arriba ahí help en el objeto int si yo le coloco el punto help en float y entonces no nos deja solos python python nos da documentación a partir de lo que nosotros ingresemos aquí esto se conoce como introspección y la vamos a estar trabajando durante todo el curso y bueno dentro de la ventana de ayuda la que tenemos nosotros aquí por ejemplo help str yo me puedo mover dentro de esta ventana con las flechitas con page up y page down ahorita no me lo está ahí está en este caso solamente me permite enter dentro de windows dentro de linux me permite moverla con las flechitas y para salirme de aquí utilizo q lo vamos a dejar hasta aquí mañana vamos a trabajar con con las otras lecciones no sé si hayan tenido dudas hasta aquí no sé si quede claro lo que hemos repasado con los apuntes hay alguna duda algún comentario hasta aquí ninguna no tiene ninguna ventaja python respecto a ruby la verdad ruby es un lenguaje muy bonito quizá es que no hay ventajas entre los lenguajes si eres bueno programando en un lenguaje si te sientes como en un lenguaje a lo mejor no es necesario que cambies a otro la gran ventaja que tiene python con respecto a ruby es el tema de los paradigmas si definitivamente ruby también está muy ligado al tema de programación orientada a objetos y python es un poquito más liberal con respecto a eso pero la verdad yo no creo en que ningún lenguaje sea mejor o peor que el otro excepto php no no es cierto sino más bien que el programador tiene que acostumbrarse a que los lenguajes realmente no interesan lo que interesa es como programa uno entonces bueno alguna otra duda algún comentario bueno pues entonces terminamos la sesión de hoy nos vemos mañana a la misma hora con la misma liga de todas formas yo 5 o 10 minutos antes de la hora les voy a mandar un mensaje recordándoles que nos podemos unir saludos desde Mazatlán y nos vemos mañana saludos a Mazatlán perdón hasta luego perdón vamos a manejar archivos en la última clase yo calculo que los archivos los vamos a manejar el jueves muchas gracias hasta mañana gracias 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 Gracias.